Acá Pal Pago de Cita Rosa Con acompañamiento de Tercero 3 de Quebracho No te olvides del pago si te vas pa' la ciudad Con ti más lejos te vayas, más te tienes que acordar Con ti más lejos te vayas, más te tienes que acordar Es cierto que hay muchas cosas que se pueden olvidar Pero algunas son olvido y otras son cosas no más Pero algunas son olvido y otras son cosas no más No eches en la maleta lo que no vayas a usar Son más largos los caminos pa' que va a cargar o de más Son más largos los caminos pa' que va a cargar o de más Ahora que sos no sí, bellapita es como el que más No cambies nunca de trillo que no tengas pa' fumar No cambies nunca de trillo que no tengas pa' fumar Y si sin ti tristeza cuando mires pa' atrás No te olvides que el camino es pa' que vienes pa' que va No te olvides que el camino es pa' que vienes pa' que va No te olvides del pago si te vas pa' la ciudad Con ti más lejos te vayas, más te tienes que acordar Con ti más lejos te vayas Más lejos te vayas, más te tienes que acordar ¡Gracias!